Episodio número 30 En esta quinta temporada Bienvenidos a los que estáis por aquí Voy a subir un poco la cámara Y nada, que tal, bienvenidos Pero música, uy, eh, entramos música hoy Segundo Segundo me pongo la música Y todo listo para Para empezar, eh, hola Si no, tira, tira la música, si, si Si, si que tira Vale, pues nada chicos, comenzamos, vale, comenzamos con el Modo de guerra de Real Madrid en el día de hoy Eh, cositas para comentar Bueno, no mucha la verdad La verdad que no hay mucho tema para hablar hoy No, realmente Ya En estos tiringuitos del estrecho que hemos tenido estos últimos días Hemos comentado bastantes cosas Si que comentar cosas de aquí de la serie Y es que ha avanzado una semana Eh, que era el tiempo que quedaba entre el partido anterior y este Y tenemos aquí que Valor ya Parece que ha llegado al tope de su potencial Es un jugador que perdió potencial como ya sabemos Waman Gituca no sabe ir al Atlético de Madrid Le pusimos una cifra muy alta para que no se fuese Vinicius, si que se va Confirmado ya el traspaso 150 millones de euros al Manchester United Hay una oferta por Jesper Kumbans Ahora la vemos Si, eh, Ove Aune se va a cedido al Norwich O se irá a cedido al Norwich Cuando llegue el mercado de invierno Vinicius, con esta salida Pues evidentemente, eh, Vinicius pasa a ser un jugador Que va a tener un total de 0 minutos Es lo que hay Y después Kumbans Eh, pues Kumbans viene a ser el Riyan de Robben Eh, pero creo que ha perdido potencial Así que Le vamos a buscar una salida, la verdad Al final si se escucha Eh, a ver Por lo que yo he visto, Jordi Por cierto, comenzamos contra el Atlético Que es líder, eh Ojo, ojo como comenzamos hoy Que comenzamos con un partido gordo, eh Eh, por lo visto Si que se escucha Pero se escucha como Eh No, no, no a Cala Sino que se escucha A otro jugador De decirle Oye, ha dicho esto Pero que no se escucha De decir Al menos lo que yo he Lo que yo, lo que yo he leído Es que se escucha eso, ¿no? Se escucha el insulto este que dice ya que vi Pero se escucha como alguien explicando Diciendo Oye, ha dicho esto Pero no se escucha decir eso Al menos, eh Lo que yo tengo entendido de momento F, ¿pasamos el Vinicius histórico del multiverso a esto? Pues sí Sí, hemos pasado del histórico Vinicius del multiverso Al Vinicius Oye, ¿qué quieres enseñarme aquí, tío? Desarrollo lateral invertido Ya, ya lo he visto ¿Me quieres contar? No ¿Qué quieres contarme? No sé Bueno, pues paso de eso No sé ¿Qué quieres contarme? Ya lo he visto No sé No es un cambio de posición Que tenga que entrar ahí para hacer algo No sé Hola, ¿qué tal, Jiménez? Buenas Bienvenido Pues chicos Comenzamos hoy con un partido bastante gordo Bastante importante Frente Atlético de Madrid Que ahora mismo es líder Ya sabéis que Si no lo sabéis, lo recuerdo Perdimos contra el Villarreal En el episodio anterior Y de momento pues Llevamos una derrota en liga El resto han sido victorias Pero no me gustaría perder ahora contra el Atlético, la verdad Vinicius Ya lo he comentado Acabamos de venderlo Así que Vas a ser un jugador que Evidentemente no va a tener minutos Con la de jugadores que tengo en plantilla No le voy a dar minutos a un Vinicius que esté ya vendido Y que no nos va a aportar nada En el futuro Apostaremos más por Greenwood Por Cubo Rainier Incluso Guamanguituca Que todavía no lo ha vendido O Claeson, ¿no? Son jugadores que van a tener más minutos que Vinicius Junior Bueno Con eso he comentado Vamos a jugar con los titulares Es el Atlético de Madrid Es un derbi Y tenemos que sumar los tres puntos en este partido No, no, no hay mucho más No hay mucho más Es que vamos a por ellos, tío Real Madrid y Atlético de Madrid Tenemos derbi Y espero que podamos sumar los puntos El sábado veo mejor físicamente al Barcelona Pero Madrid tiene más motivación Así que depende de si puede Más las ganas o las piernas Hombre, físicamente es evidente Que va a llegar mejor el Barça De hecho yo leí Leí una noticia el otro día Diciendo que los jugadores del Madrid Acabaron muertos Pero, pero Muertos El partido contra el Liverpool Y es evidente que eso se va a notar En parte se va a notar el sábado Es evidente La cosa es que el Madrid Pueda Yo creo que la clave es que el Madrid Para ganar el partido No es que Que lo encarrile Rápido, digamos Si el partido se hace largo El Madrid no creo que pueda aguantar Físicamente Yo creo que si es un partido Que se acaba decidiendo al final El Madrid no No va a poder Muy buena idea, Rodrigo Para Jalani Gol contra el Atlético de Madrid Ahí está, tío Bien, empezamos a ganar Bien ¿Predicción para qué? Si después es predicción Apostáis 100 puntos Que ayer me metí yo Con la cuenta secundaria Y aposté yo más Que vosotros Esto es así Metí mil puntos ayer Que por cierto Ojo Un segundo Un segundo Que vais a ver algo ahí Ahora en esta Ahí está Me he perdido gol de Haaland Me he perdido el segundo gol de Haaland Pero tenemos a los Piratos del Estrecho Renovando Renovando suscripción A tope Hola Jardines ¿Qué tal? Bienvenidos Ahí está Ahí está Los Piratos del Estrecho Renovando suscripción Unos grandes A ver, a ver, a ver Vale Bueno, pues ha marcado Haaland Un segundo gol Me lo he perdido No os voy a engañar Me he perdido el gol No sé cómo ha sido Pero me alegro Me alegro porque ya son dos goles de ventaja Me da un Atlético de Madrid Que... Da problemas Da problemas el Atlético Da problemas Vale, pues buen gol Y puede ser buena victoria esta, eh Puede ser buena victoria Porque ya nos pondríamos por encima del Atlético de Madrid No sé en qué posición es Liga No sé el Barça y tal como van Ojo, ojo, esta Ojo, esta ahí con los rebotes Vale, acabamos sacándola Perfecto, Courtois arriba Y la jugada que sigue Vale, bien, bien, bien Que bien salimos, tío Que bien salimos Va Mondi, eh Con espacio ¿Qué va a hacer? Pues no va a poner el centro Yo lo habría puesto Yo lo habría puesto Vale, pues ahí está Dos a cero al descanso Dos tiros Dos oportunidades Dos goles Efectividad máxima Haaland de momento Pues ha metido Esas dos que ha tenido Casemiro ocho con dos de valoración Ah, Casemiro Que bueno es de Casemiro, ¿no? Casemiro nuestro capitán Capitán de Real Madrid Espero en un futuro Es que el tema De la capitanía de Madrid No va por Por jerarquía, ¿no? Sino que va por Por antigüedad Entonces Casemiro lo va a tener complicado Para ser capitán Pero Pero Es un capitán sin brazalete Casemiro es un capitán sin brazalete Y yo creo que Casi todos opinamos eso Casi todos los aficionados de Madrid Quiero decir, claro Juega Rodrigo Odega De nuevo Rodrigo Ahora Leo Chad No ha llegado el momento clásico Y caída del equipo Hombre, todavía no Espérate que estamos en septiembre Eso suele llegar enero o febrero Es cuando empiezan Los resultados raros Enero o febrero Pero ahora mismo estamos en septiembre Déjanos descansar un poco William Oye, el Slavia Praga hace historia Y le gana al Arsenal Pues ojo el Slavia Praga Es un equipo que está bien trabajado Y el Arsenal Bueno El Arsenal Equipo irregular donde los haya ¿No? El Arsenal de Arteta No sé, yo creo que sí Podría dar la sorpresa El Slavia de Praga ¿Por qué no? Podría Podría pasar Y vale Vamos a refrescar un poco esto Vamos a sacar a Gringo de la derecha Mbappé Vamos a dejar a Mbappé Voy a sacar a Kubo Y Kamaminga adelantando en posición Kamaminga adelantando en posición Es que pierde mucha valoración Recordad que Kamaminga de inicio era medio centro Pero lleva ya tanto tiempo como medio centro defensivo Que ya el jugador de medio centro pierde, tío Bueno, Renato, Kubo y Gringo del campo Por estos últimos minutos Voy a entrar porque Íbamos a ver la falta de Joao Félix Por eso ha entrado No creo que va Es que la veo muy lejana Tira Coman A la mano de Timo Porto Vale Volvemos a la simulación A ver, ¿qué me decís? ¿Quién confía en el Granada hoy? Yo me creo en el Granada ganando al Manchester United Ojo, Renato Salvo Black Yo me creo en el Granada, tío ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar con un Granada en semifinales, tío? Yo me lo creo, eh Igual que me creo al Villarreal, eh El Villarreal yo creo que tiene una oportunidad muy buena De meterse en semifinales Ventiliano de Zagre No es uno de los grandes equipos de Europa Se cargó al Tottenham, cierto Pero no es No es uno de los favoritos a ganar en la Europa League Y yo me creo al Villarreal en semifinales Y oye, ¿por qué no un Granada dando la sorpresa, eh? ¿Por qué no? El Granada es un equipo, no sé, este año Pero el año pasado recuerdo que ganó al Barça en Liga El Granada es un equipo muy, muy competitivo Muy, muy competitivo No tiene que estar tan lejos, no hay más si se va Ramos Uf, no sé a qué te refieres ahí, Sollano No tiene que estar tan lejos, no hay más si se va Ramos No sé a qué estás haciendo referencia ahí Bueno, acaba el partido, ganamos 2-0 al Atlético de Madrid Buen resultado, buena victoria Y no sé si nos colocamos líderes Pero, vamos, si no es líderes, es muy cerca El que haya ganado todos los partidos Nosotros hemos ganado 5 de 6 Me hace hasta raro ver el Bernabéu Ah, Casemiro Capitán Casemiro Capitán Uf, a ver, ahora mismo Capitanía de Madrid Hagamos un repaso, la Capitanía de Madrid Sergio Ramos Marcelo Karim Benzema Diría que el cuarto es Rafael Varane Después de Varane Nacho Nacho Casemiro Casemiro está en dos etapas Casemiro está en la 13-14 como jugador del Castilla Está la 14-15 La más ha cedido en el Porto Y entiendo que para el tema de la antigüedad Se empezaría a contar a partir de la 15-16 Pues aún después de Nacho Estaría Carvajal, por ejemplo Carvajal, por ejemplo Luka Modric Tiene mucho por delante ¿El cuarto es Kroos? No, no, el cuarto no es Kroos El cuarto es Varane Kroos será el octavo o no No, Casemiro está lejos, la Capitanía Casemiro está lejos, la Capitanía No, está lejos Está lejos Está lejos Sí que es verdad que al final Si sale Ramos Bueno, pues si sale Ramos recorta un puesto Al final Benzema pues En algún momento se va a retirar Pero Casemiro tiene ya 29 Casemiro no es que sea súper joven Casemiro tiene ya 29 Si le pilla a la Capitanía Le va a pillar ya veterano Pero pilla lejos Lleva Mbappé y goles en estas eliminatorias Cuando en la fase de grupos apenas llevaba un gol Hombre, es que Mbappé está apareciendo en el momento clave Guiño al Madrid Guiño al Madrid Aparecer en la Champions Cuando en la Liga se le criticaba Pues ese Esa es Eso es lo que hace el Madrid Y es lo que ha hecho Mbappé Luka Modric Sí, sí, sí Vamos Hay muchos jugadores Hay A lo mejor hay 10 jugadores por delante de Casemiro Si no son 10 Muy cerca Lo tiene complicado Para llevar el brazalete Pero bueno Es un capitán sin brazalete Es un capitán sin brazalete Casemiro Bueno, hemos ganado al Atlético Ahora nos afectamos al Leipzig No voy a hacer cambios Porque al final Es la Champions Es el segundo partido Ganamos 1-6 Al Lokomotiv de Moscú Que sabéis que no tenía portero De hecho En el anterior directo Hicimos eso de fichar a un jugador Del Lokomotiv de Moscú Y darle a un portero Que es una operación Que se cerrará en enero Y ahora nos toca enfrentarnos Al Leipzig Creo que Bueno, no sé si es el mejor equipo Junto con nosotros Porque está también el Everton Este Euro Everton Que ya sabéis que no hemos dado carrera El Everton es un equipo Con muchísima progresión Siempre se acaba metiendo a la Champions Bueno, no sé No sé que nos vamos a encontrar Lo que sí Vemos ahora Un 4-2-2-2 Del Leipzig Con Calvert-Lewin E Icardi arriba Dani Olmo y Fekir Con media puntas Dani Olmo que lo tenemos a la selección Centelles Gañón Bailey Y Adams en defensa En portería Mussol No cambió nada Y ahora que vamos Real Madrid RB Leipzig Segunda jornada De la fase de grupos de la Champions A ver qué tal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué nos separa Este partido Leandes ha ido bien Con ese doblete de Haaland No necesitábamos más El Atlético No ha tenido ocasiones Y eso es lo importante Si no tenemos ocasiones en contra Y aprovechamos arriba Pues será perfecto A mí lo que no me mola de este FIFA Es que los dinosaurios No bajan de media Ni con 38 años La verdad que Sorprendentemente No caen los jugadores No caen las valoraciones de los jugadores Si los jugadores Siguen rindiendo a buen nivel No caen sus valoraciones De hecho suben Casemiro Lo tenemos aquí Con 32 años Sigue subiendo a la media Puto buena jugada Ese balón de vale verde A la espalda de la defensa Que ha recibido Mbappé Centro para Haaland Y otro gol Erling Braut Haaland Haaland Mbappé Mbappé Haaland ¿Lo verdadera Florentino Juntarlos en el Madrid Este verano? Sería escandaloso eso Sería escandaloso Que Florentino Consiguiese juntar a A Haaland y a Mbappé Ahí baja la malón Para Odegaard Largo tío Se ha quedado largo ¿Has visto que ha salido Competidor para el Fútbol Manager? Se llama Huiar Fútbol Primera noticia Primera noticia Huiar Fútbol No No me suena de nada Que es un simulador De manager también No, no sé No sé qué juego es Ayer leí Leía que el preferido Para llegar a Madrid Era Mbappé Sí, preferido es Mbappé Preferido es Mbappé Pero el objetivo es Que lleguen Los dos Y a Lava Y a Lava por lo visto Lleva cerrado desde enero Pero No se hace No se hace oficial todavía Lesión menor de Rodrigo No me jodas No empecemos Por favor No empecemos tío Por favor No empecemos Lesión menor Bueno yo Yo voy a ir a Rodrigo jugando Después que no me venga Uy Ese balón Que bien lo ha filtrado Alexander Arnold Y es Alan Y es Alan que de primeras Marca el 2 a 0 Por favor No vengáis a joderme ¿Vale? Rodrigo estáis jugando Tranquilamente ¿Vale? Que no me venga después Con lesión de cruzado Que no me venga después Con lesión de cruzado Porque está jugando Está jugando Mira se le ha quitado Se le ha quitado la lesión Se ha curado Por la magia del fútbol Por el poder de la amistad ¿No? Como Como pasa mucho en las series ¿No? En los animes ¿No? Y tal Por el poder de la amistad A Rodrigo se le ha ido la lesión Ojo esa Bien, Mondi Bueno, bendito Como seco a salar Brutal Ojo, la carrera de Mbappé Uy, Valverde 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 Chicos Valverde Valverde Después de la carrera de Mbappé Llega a la línea de fondo La ha dado atrás Y la tira Valverde Fuera Vale Bueno Lesión menor Igual a 7 meses Como pasó con Kimmich En el modo carrera del Inter Tremenda lesión Y siguió jugando el partido Las cosas de Las cosas de EA Sports Este año Los tiritos igual A 2-5 meses de baja Y las ambulancias 15 días Básicamente Básicamente Cuando te esfuerzas A sacar al jugador Normalmente no han sido Lesiones graves Cuando me han forzado A sacar al jugador No recuerdo Que hayan sido Lesiones graves La verdad que el tema Lesiones Este año Creo que hay menos lesiones Yo creo que por lo general Este año Hay muchas menos lesiones Que años anteriores Yo creo que sí Ha habido FIFA Recuerdo Bueno recordaremos todo ¿No? Bueno que estuviese en el canal En ese momento En modo carrera de la Roma FIFA 16 El juego me llegó a lesionar A los 4 centrales del equipo Ha habido FIFA Con muchas más lesiones Que este En este Si que puede haber Alguna lesión grave Pero No suele haber Grandes lesiones Ni se suelen acumular Odegaard tío Esa ocasión era buena Estábamos ahí rondando el área Se ha faltado Aceptar el pase Llevamos casi dos años Que quieren que llegue Mbappé Y no va a venir Porque es difícil Vamos a ver La situación este verano No tiene nada que ver Con la de veranos anteriores Mbappé acaba contrato Y tiene que salir No hay más No hay más Porque salir este verano O salir libre Y bueno Evidentemente no va a salir libre Así que este verano Es el indicado Este verano Es cuando lo vamos a tener Este verano Que pinta tiene este verano Con Ramos Que veremos donde acaba Si renova o no Messi también Que todavía lo ha renovado Agüero Depay Alaba Alan Mbappé Si el Liverpool No se mete en la Champions Veremos a la Mané Si quieren Si quieren salir de ahí Es que ojo Ojo de verano que viene Ojo de verano que viene chicos Cristiano también en la Juve Vamos a ver Es que ojo Que venanito viene tío Y que palada ha hecho Musso Ese disparo de Kubo Ahora es Gringwood Con Kubo Balón para Valverde Es Casemiro Con Haaland Haaland Ha intentado aguantar de espaldas Pero la pierde Ya lo ha recuperado muy bien Matáis el I Gringwood Fuera de juego Balón para el Leipzig Este verano Se vienen cositas Ojo de Kubo Que recibe solo Y acaba en nada Esa jugada Con esa pérdida Increíble Chaca el Pagotorre Se lo van desde atrás Va a ser la última De hecho Ni siquiera va a dejarla 2 a 0 Pues 2 a 0 al Atlético 2 a 0 al Leipzig Victorias cómodas 3 puntos en cada competición Y a seguir A seguir sumando Tío Un tope Borrata regresa al Atlético También Donnarumma libre Es verdad Donnarumma Tampoco ha renovado Y acaba contrato Es que Es que ojo Es que ojo Verano Tío Ojo el verano que viene Viene un verano Viene un verano Muy gordo Me gustaría haceros una pregunta ¿Qué os gustaría ver En el chiringuito del estrecho? Este verano Aparte de reacciones a partidos ¿Qué otro contenido Os gustaría ver? Lo digo por ir sacando ideas Para los directos Mal año para tener jugadores Que se quedan libres Hombre Mal año quizá Para los jugadores Que quedan libres Porque no van a poder Conseguir contratos Que en otro momento Si habrían conseguido Porque Ramos Pues quizás Si habría conseguido Un contrato mejor Que en el Madrid Si no me saco hoy Pero en esta situación No va a conseguirlo Y por eso creo Que va a acabar renovando No lo sé Y como Ramos Todo lo sé Incluso Messi Si se queda en el Barça Seguramente será Bajándose el sueldo Yo no creo que Creo que el Barça No puede permitirse Pagar el sueldo de Messi Deberían se convocar A los mejores jugadores Que tienes de España Así nunca se conseguirá Algún título importante ¿Qué dices? ¿A quién no juego? Pero si llevo A los mejores jugadores de España ¿Qué me estás contando? Solo he dejado fuera Algunos que Que no van a llegar A la siguiente competición A la siguiente competición Hablamos de dentro de dos años Para jugar ahora Partidos Clasificatorios No creo que Necesitemos Llevar lo mejor En este momento Bueno voy a evitar Alguno que otro Que está así Cansado Y Voy a sacar a Renato Tío Es que meter algo De cara a Kubo Y tan atrasado No me convence Quito a Mundi Va a entrar Marco Curella Va a entrar Renato Sánchez Va a entrar Mason Greenwood ¿Contra quién jugamos? ¿Contra el Atleti Club? No voy a hacer muchos Más cambios Creo que con esos tres va bien Y allá que vamos Contra el Atleti Club Bueno Pues Pues un Atleti Club Que Que el Atleti Club No tiene nada Porque No tiene jugadores Porque tiene una política De fichajes Completamente Ajena A la realidad Ya pero si tienes Un jugador libre Como club Van a ir a por él Mucho más barato Ya eso sí Podrías hablar de fichajes Que fueron éxitos Y claves En equipo Y fichajes Que fueron fracaso Fichajes Que fueron éxitos Y claves En equipo Y fichajes Que fueron fracaso Fichajes en la temporada Hablar de los fichajes En la temporada Por ejemplo Fichajes 2020 Por ejemplo En Real Madrid Hablaríamos de Absolutamente nadie Porque no ficha nadie Le ha hecho penalti Curto Ah Sí Le ha hecho penalti Curto Sí Le ha hecho penalti Curto Le ha hecho penalti Curto Pues va Sancet al lanzamiento Bueno Había metido el penalti Por la escuadra Sancet Pues empezamos Perdió contra el Atletic Club Porque Curto ha hecho Un penalti Muy interesante Muy interesante Penalti Y llegó a Curto Nada más que Comenzar el partido Contra el Atletic Club O vale O vale Bueno Curto siempre Siempre acierta La vez no La vez no Poder que bien lo ha hecho Lo ha dado un pala Rodrigo sale rebotado Greenwood Perdón Ahí va Haaland Haaland Rechazó la defensa Tiermakers Noticiero de fichajes Tiermakers Sí Bueno Tiermakers Eso Habrá Habrá más de uno Noticiero de fichajes Yo he pensado En hacer algo así Había pensado En hacer algo así A lo mejor Un directo Semanal En el que comentemos Los traspasos De la semana En el mercado Incluso los traspasos O los rumores O los rumores Que haya De traspaso Eso me parece Muy interesante Y después Algún formato Que haría Como director deportivo Sí Algo así Planificaciones de plantilla Eso Eso es algo que haremos Eso es algo que haremos Planificaciones de plantilla Sobre todo De Madrid y Barça Yo creo que principalmente De Madrid y Barça Que es lo que más Conocemos Está combinando muy rápido Pero No hay ocasiones O hay pocas Semiro con Tren Tren que pierde dentro de área Menudo destrozo Lo hizo Nuestro amigo Vinicius Junior A Trent de Alejandro Tremendo Tremendo destrozo Atleti con Karamoko ¿Estás jugando Karamoko? No, no estás jugando Karamoko Está jugando Kamano No es Karamoko Dembélé No sé si en el banquillo Lo tendrá Pero No, no tiene Karamoko Lo que sí tiene Es a Ollanshansef Que ha marcado un gol Es que ojo Ojo a la Atleti Ojo a la Atleti Porque Me la está liando Me la está liando La está liando la Atleti A ver A ver el partido de este Gringo con Odegaard 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 tío Que mal ha controlado Ha controlado hacia afuera Que mal tío Esa ocasión era muy buena Ha controlado hacia afuera Y después ha tirado forzados Le va Odegaard otra vez Con Casemiro Karam con Alexander Arnold Gringo De nuevo atrás con Trent Otra vez Odegaard Con Gringo Gringo con espacio No me jodas Que fuera de juego Bueno, ha tenido que ser Justísimo Justísimo Tenía que ser eso Apertura de Kukureya Para absolutamente nadie Por favor ¿Podemos quejarte Regalar el balón Y marcarle gol Al Atleti O qué? O vamos a perder Contra el Atleti ¿O no? Uf Pero mal que ha tapado ahora Yo voy a aprovechar una ¿No? Mbappé Me ha quedado el balón atrás Haaland ahora Intenta conectar con Odegaard Es pasión al bueno Recupera Adelix Renato con Haaland Haaland que se gira Haaland que arranca Haaland con Gringo Y atrapa Así Sí Es que atrapa Odegaard con Casemiro Haaland para Renato Renato Filtro para Vale, vale Bien, bien, bien Bien Pero Joder Estaba Haaland entrando Y digo Filtro para Haaland Ha dejado para Odegaard Y Odegaard ha marcado Ahora sí No ha fallado No ha fallado Odegaard Gracias por no fallar Esta ocasión tan clara Que ha tenido Pero ojo Pero ojo Estaba muy cansado Los que Los suplentes Que están jugando Este partido Que son Gringo Y Renato No sé muy bien Por qué Voy a sacar al cubo Voy a retrasar a Odegaard Y voy a meter a Reynier De media punta Y me queda un cambio Varane o Tren Voy a sacar a Tren Y voy a sacar a Félix Y a ver que no soporta Félix en ataque Pero Ojito Al partido Ojito Al partido Porque estamos empatando Nos quedan 20 minutos Esperemos que no se líe Esperemos que no se líe Cambios hechos Vamos a por estos últimos 20 minutos De partido Damos un gol No quiero No quiero un empate Contra el Atletic Por favor Buena apertura para Félix Si no hay fuera de juego No lo hay Félix se duerme un poco Balón para Reynier creo que era Y el pase de Reynier No ha llegado por nada Tío A Haaland Buena recuperación de Odegaard Con Haaland Apertura para Mbappé Ojo Mbappé con espacio Está solo Está solo No ha tirado el palo corto Y ha fallado Por favor Por favor ¿Quién es este Mbappé? Dadme al Mbappé de ayer Contra el Bayern Tío Dadme al Mbappé de ayer Contra el Bayern No es este tío Dadme al Mbappé del multiverso Vaya fallado el Mbappé Bueno Espérate ahora La pérdida de Del 19 Que no es el 19 Fuera de juego Y vamos a empatar el partido Porque el Atlético Me ha marcado un gol de penalti Básicamente A Félix No retrases Sí, hijo No retrases ¿Dónde vas atrás? Que pita al final Que se ha acabado el tiempo ¿Dónde vas atrás, tío? Pues nada Me ha empatado contra el Atlético Porque me ha marcado un gol de penalti Y ya Y ya Y eso es todo lo que hay Bueno, chicos Pues Efe Efe porque me ha supotado Contra el Atlético De aquella manera Plan de desarrollo de Greenwood ¿Qué pasa? 69 de media 69 de media Que no ha servido para marcar gol ¿Eh, Greenwood? No ha servido para marcar gol Parece que está al topo De su potencial ya Ya son 96 semanas Para subir de media Está al topo de su potencial Pero bueno Si empieza a jugar más partidos Y tal Con el potencial dinámico Podría volver A subir Pero ya 90 semanas Son casi dos años Y aquí El tal Rodrigo Pinto Que lo cambiamos de posición Pues lo cambiamos de posición Ya ves tú Tiene 15 años Potencial no demasiado bueno Se va a perder por el camino Aviso Aviso de que este jugador Se va a perder por el camino Bueno Pues Qué buen empate ¿Quién es Celic? Celic es lateral derecho turco Creo que fue un reto de Llorites De fichar a un jugador turco Y ahí está Ahí está el tío Ahí está el tío Teniendo unos minutos Que bueno Pues no han servido de mucho Porque Celic ha cogido Y se ha ido atrás A no sé qué A no sé qué Celic No sé a dónde ibas Acababa el partido No sé a dónde ibas Termina jugada Pon un centro Haz lo que sea Tío Por lo menos Aunque no hubiese rematado a nadie Pero Por lo menos lo intentan En fin Acuerdo para la venta de quién De Jesper Kupmans 13.800 Recuerdo Riyen De Arjen Robben Si no me equivoco Voy a comprobarlo Pero si no me equivoco Este jugador había perdido potencial Y es por eso que lo vendo Kupmans Efectivamente había perdido su potencial No he guardado la partida Porque si no me pagan 15 millones No voy a venderlo Si me ofreces 13.800 Puedes pagarme 15 Puedes pagarme 15 Puedes pagarme 15 Va a pagar 15 Por Jesper Kupmans Vale Vamos liberando espacio en plantilla Eso me gusta Eso me gusta Me gusta porque tenemos muchos jugadores De hecho ya Con este jugador ¿Cuántos saldrían? Porque sale Vinicius Sale Jesper Kupmans Dos Aún le sale Cedido Tres Mendoza Pinto Cuatro Sé en qué va la operación Incluido cinco Aguirre seis Seis jugadores salen ¿Por qué me salen estas cosas? ¿Por qué estos seis jugadores No salen en verano? Bueno Preguntarle a Preguntarle a EA Porque yo no No tengo respuesta para eso Estos seis jugadores Son seis jugadores Que podría haber salido en verano Y nos podría haber dejado La plantilla más vacía No fue así Y saldrán en Enero A ver La selección La selección estuvimos a punto De dejarla en el pasado Parón de selecciones El de Septiembre Ahora estamos en el de Octubre No sé qué nos vamos a encontrar Ya vimos que esta selección Defiende muy mal Es que defiende muy mal esta selección Eso sí Defiende muy mal Pero bueno Vamos a intentarlo Una vez más En este parón Predicción Si se viene Va y renuncia Venga Vamos a poner predicción Venga Me parece interesante Esa predicción Dimitiré Como seleccionador Opciones Sí o no Tampoco hay mucho Dimitiré como seleccionador Os pongo Predicción ahí De dos minutos Pongo ahí Predicción de dos minutos Y vosotros Bueno Podéis apostar Si voy a dimitir Después de este parón De selecciones O no Las probabilidades De que limita Son altas Son altas Pero si de repente Hacemos dos buenos partidos Y tal Pues Seguiremos Seguiremos Al final Ya os lo dije Tío Hice campeón del mundo Hice campeón del mundo A la selección china Y Y claro La selección española Tiene mayor potencial Que Que la selección china Es así Evidentemente Pero Pero claro Tiene mayor potencial Pero si mis jugadores Decesivamente son malísimos Pues son malísimos Es que no hay más No hay debate Bueno Nos enfrentamos a Dinamarca El once titulares De mi selección Ahora mismo es este Que no voy a cambiar nada Vamos a jugar así Y vamos a ver Cómo defiende el equipo Jojo eh Hay apuestas duras 5.000 puntos Al no Bueno bueno Vamos a ver El desempeño De la selección Si se repite Lo del parado De selecciones De septiembre Seguramente Voy a dimitir Si de repente Hacemos dos buenos partidos Y conseguimos dos victorias Pues no voy a dimitir Evidentemente ¿Por qué juegas con ese sistema? Pues mira Pues por intentar Blindarnos un poco atrás Porque es que defensivamente Éramos malísimos Con dos centrales Y ahora con tres La verdad es que defensivamente Tampoco es que se haya mejorado mucho ¿Qué está haciendo el 17? ¿Qué está haciendo el 17? Fabián ¿Qué haces? ¿Qué hace Fabián Dándose balón atrás? No lo entiendo Bueno Eh No sé cómo está distribuido el equipo Esos volan en largos tío A punto de llegar Leyerín No lo ha hecho O con ese sistema Bueno Por lo que digo Pues O por intentar Que no nos metan Tres goles por partido Selecciones como Rusia ¿No? Que creo que nos metió cuatro Ha tapado Unai Núñez Madre mía Perdón Me he hecho balón suelto ¿Qué más? Por favor Por favor tío Vamos a ver Vamos a sacar un balón limpio Tío De verdad te digo Voy a entrar yo Voy a entrar yo Porque estoy viendo que Ahora son un poco gilipollas Somos mejores que Dinamarca tío Vamos a ver Somos mejores que Dinamarca Podemos sacar un balón jugado Podemos sacar un balón jugado Eh Podemos sacar un balón jugado ¿Ves? Madre mía Como presionan los daneses tío Pero se puede sacar un balón jugado Eh No es difícil Tenemos a Ollar Zabal Con 91 de media Dinamarca no tiene Ni un solo jugador de ese nivel Por favor Por favor Bueno En su con Cucure Llaman atrás para Pau Torres Este con Llorente Llorente que se gira Deja para Fabián Fabián buscaba a Llorente Se equivoca Recupera ahora a Llorente Cucurella Miquel Ollar Zabal Por el centro Centro es ese tío ¿A qué juegas Miquel? Centro es ese Alguien a ese por favor Gracias Buen robo Verán El rasco no hay alzado Al ojo eh Ojo que esta contra es buena Apertura para Ansu Fati Ansu Línea de fondo Habría puesto el centro Ollar Zabal Que estaba entrando Yo habría puesto el centro Amar Cucurella Acaba perdiendo Bien Rodri Buen robo de Rodri Buen robo Y buena salida ahora Vale pero nos falta Tío pero que pase es ese De verdad Pero si tienes al jugador Al lado tío Quieres dar bien el pase Es que esto ya no es cuestión Del estilo De la formación Ojo de nada Es que los jugadores Son gilipollas De verdad Que pase es ese Dunay Núñez Empieza a jugar delante Buena recuperación De Yolente Y ahí están los datos Cinco tiros De Dinamarca Hemos tirado cero Hemos tirado cero Porque los jugadores Hacen bastante gilipollas La verdad Sería bien que Que aprendiesen a A combinar No me parece tan difícil Menos a mi No me parece tan difícil Alguien sale Alguien Rodri Fabián con el alzado Al balón para Ansu Fati Empertura para Kukureya Ahora con Yolente Fabián Yolente otra vez Tocando rápido Hasta que Yolente se duerme Pero vamos a ver Se estaba tocando bien el balón Hasta que de repente Yolente ha decidido Que no quería pasarla Y la ha perdido Esas son las cosas Que no entiendo A ver Entra el segundo palo Saca Bellerín Despeja Fabián Malón para Ferran Ferran Vale Saca de banda nuestra Por lo menos Algo salvo Yolente con Fabián Para Yolente Yolente con Miquel Miquel para Ansu 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 Fati Marca Joder Estoy pensando Que podríamos hacer algo O probar algo Que es en vez de esta formación Meter Tres centrales Estos son cinco defensas Si metemos tres centrales Sería esta de aquí Tres cuatro uno dos O tres cuatro uno dos O tres cinco dos Que viene a ser Viene a ser lo mismo Estos son medio centros O los otros son medio centros defensivos Podríamos Probar con esta Podríamos probar con esta A ver que tal va Tendría que también instrucciones Claro Carrileros que suban a defender Que bajen a defender Perdón Los Carrileros Que Tiendan a quedarse en banda Si vamos a Dejar que se queden en banda Por ello voy a ponerle Que entre remate Y Bellerín que se quede Que espere el rechace Vamos a probar esto ¿Vale? Vamos a probar esto A ver si va un poquito mejor Fabián No, Fabián espera el rechace Y Fabián se queda atrás Al atacar Vamos a darle libertad De movimientos a Fabián También a Marcos Solente Al que le vamos a dejar Equilibrado Y que si entre remate Voy al Zabal Que espere el rechace Que tenga libertad De movimientos Ahí en la media punta Esperrán que se desmarque Que abra bandas De arriba Y ahora en Subfati Lo vamos a dejar Que se quede un poco más centrado Que tiene un mejor tiro Vale, vamos a probar esto A ver que tal Vamos a probar esto A ver que tal Aprovecho Para hacer cambios quizás Sí Aprovecho para hacer cambios Mira, vamos a sacar A Dama Traoré En banda derecha Llorente Pétalo Un rato Ha tenido Ha tenido ahí Alguna que otra pérdida Que no me ha gustado demasiado Y vamos a darle El papel de media punta A Marco Asensio Vale, estamos ganando Un 0 Dinamarca Vamos a ver que tal Estos últimos minutos Con el cambio de formación Y con la entrada De Adama De Marco Asensio Incluso de Saúl Que No sé si En la circulación De balón Va a estar más rápido Que Llorente Espero que sí Ya, se quedan dos parados Arriba, eh Se quedan dos parados Arriba Con los defensas Daneses Ese Saúl, ¿no? Sí Por ella Tras con Pau Pau que se mete para adentro Balón para Asensio Asensio con Ansu Vamos Vamos ahí, tío By tácticas By tácticas Lo tenemos ahí, eh Ahí tenemos las Las by tácticas A ver, segunda parte Mejor que la primera, eh Bastante mejor la segunda parte Que la primera Hay que decirlo Buena recuperación Sí, se la acaba llevando Pau Torres Bien, joder Adama con Ferran Ahora es Ansu Fati Deja atrás para Pau De nuevo Ansu Fati Abriendo para Rodri Balón para ¿Qué ha hecho el balón? El balón ha hecho ahí Un efecto raro, eh Ha hecho un efecto ahí Bastante raro Juega Ferran Abriendo para la dama Dama línea de fondo El centro Ojo que se la va a llevar Se la va a llevar No O sí, a ver Llevársela se la ha llevado Ha tirado, pero Ha sacado el portero de Dinamarca A ver, a ver, a ver Que estáis diciendo aquí Que hay justo con el PSG Dos tiros, dos goles Vamos a ver Dinamarca ha tirado cinco veces Pero ha tenido una oportunidad de gol, eh No ha tenido Dinamarca Ocasiones claras de gol, eh Dinamarca ha tirado Pero No, de gol ha tenido una, eh Nosotros tres Que han sido dos goles Y esta última jugada La verdad Tampoco nos vamos aquí a engañar Dinamarca no ha llegado ni una vez, eh Ni una vez ha llegado en toda la segunda parte Te enfado, he quitado la cámara, no, no A ver, he quitado la cámara Para que veáis que Las llegadas de Dinamarca Oye, creo que es un poco Creo que es mejor La otra formación, ¿no? Vamos a hacer un nuevo sistema Eh... Sí, vamos a llamarlo Tres centrales Dos Dos porque ya hay una que se llama Tres centrales Y porque esta sí va a ser Tres centrales de verdad La otra no lo es Vale Es el Tres, cuatro, uno, dos Esta es la formación que hemos utilizado Vamos a probar esta Sí, yo creo que Yo creo que puede venir mejor, eh Yo creo que puede estar mejor Incluso Es una formación que Con la que igual meto a Dama Traoré de titular, eh Igual meto a Dama Traoré de titular, eh Pues... Pues sí Sí, 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 sí Voy a meter a Dama de titular Vale, arriba son Ferran Y el señor Alzufati Está cambiadísimo esto del banquillo, tío Aquí en enmedio Marcos Llorente Con Fabián y la izquierda Marco Curello Me tienen esto cambiadísimo, tío No, no Me tienen perdido Creo que más o menos estaba así el equipo Creo Creo, si acaso Si acaso, si acaso, si acaso ¿A quién podría quitar? Para meter a Bayarín en el banquillo Bueno, si no, no quita nadie, da igual Voy a cambiar las instrucciones rápidamente, ¿vale? Y vamos al segundo partido De momento, hombre Con este primer partido Sí que es verdad Que nos ha llegado Que nos ha llegado Dinamarca Que hemos podido perder Es una realidad Pero... Pero al final hemos conseguido la victoria Oye, también ha habido partidos En los que hemos llegado nosotros Y no hemos marcado Pocos Pero alguno Alguno ha habido Vale Le he puesto libertad Sí Libertad De movimientos para Miquel y Arzabal Que espera rechace Y arriba Esperan que se abran las bandas Y el Sofati Que se quede en el centro Vale, con esto, chicos Lo tendríamos Pues a ver qué tal A ver qué tal Trabajo final definitivo ¿Eso qué es? Uy, 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 uy ¿Qué son esos links? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué nos estás trayendo aquí? Avanzamos Hasta el siguiente ¡Uh! Madre mía ¿Qué selección? Yo creo que no había mejor selección Para decidir Si renuncia a la selección de España No, no, no Recuerdos de Vietnam, chicos Chicos Recuerdos de Vietnam, eh A ver Después de este partido Contra Austria Pueden pasar dos cosas O Austria Me vuelve a humillar Y yo Dimito como seleccionador español O ganamos a Austria Cerramos el círculo Y nos quedamos En España Con Españita Aquí, aquí Aquí se decide todo, eh Aquí se decide todo, eh Este partido decide mi carrera Como seleccionador en esta serie Austria España O Austria Nos vuelve a humillar Y yo Y yo Y yo O ganamos a Austria Cerramos el círculo Y nos quedamos aquí Ahora, ¿cuándo reaccionas a modo carrera De seguidores? Pues mira Es una cosa que podríamos hacer Podríamos hacerlo, eh Podríamos hacerlo Eso de reaccionar a modo carrera De suscriptores Podríamos hacerlo por Discord Por Discord tendríamos que hacer algo así Lo veremos, lo veremos Pero ahora vamos a centrarnos en este partido Con la selección española Que Un partido que decide mucho, eh Pero a Dama Traoré como titular Con ese balón para Ferran Ferran con Ollarzabal Luego Ferran Otra vez Ollarzabal Dentro del área Ollarzabal Atrás para Dama Traoré Está Dama Traoré Qué bien, joder Qué bien esos carrileros, tío Y ese carrilero ofensivo Que es Adam Traoré Que no es Ballerín Vamos, tío Bien, 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 bien Uff Empezamos bien, eh Chicos, empezamos bien, eh Queda mucho partido Todavía me puede marcar a Austria Cuatro goles No sería la primera vez que pasa Pero ha empezado bien Ha empezado bien Ojo cuidado esta, eh Ojo esta Ojo esta Bien, 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 bien Bien, bien sacado eso, eh Pau, no Pau, no No, 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 no Voy a entrar a recuperar el balón Que se ha perdido ahí Porque Pau Ha decidido hacer un despeje Que no, que no corresponde No corresponde eso, eh No corresponde ese despeje, eh No, no corresponde, no Vale, volvemos Ojo ese balón al espacio para Dama Madre mía, Dama Y el daño que está haciendo ahí Está entrando solo Se ha liado, vale No pasa nada, Dama Te ha liado No pasa nada No pasa nada, oye No pasa nada Has marcado ya un gol Ya, Dama ya ha cumplido En este partido Fabián Apertura para Dama Traoré otra vez Haciendo daño, eh Haciendo mucho daño Fabián ahora Fabián busca Llorente De nuevo Fabián El pase para Llorente No es bueno Recupera Austria Pero recupera a Llorente Vale, pues Pues bien Bien Madrid jugando con Fabián Malón para Miquel Miquel con Ferrar Ahí está, tío Vamos, joder Vamos Vamos, tío Uff Ahí está, eh Ahí está El cambio de esquema Creo que es positivo Creo que es positivo Están los carrileros más adelantados Ojo que sí, ojo que sí Que dan su Salvó, salvó Estankovic, eh Era el tercero Era el tercero Chicos, hemos encontrado la clave Después de mucho tiempo La selección española Parece que hemos encontrado Ojo ya, Zabal Ojo ya, Zabal Lo ha hecho bien Aunque le han acabado Parando el tiro Pero, chicos, chicos Los que habéis apostado Al que no dimitía España Vais a ganar No dimito como seleccionador No sé si eso era un pase o un tiro, eh Pero hay cerca de la portería No sé si era un pase o un tiro Pero si hubiese entrado Habría sido espectacular 0-2 al descanso Ganando con goles de Fernan Torres De Adama Traoré Buah, mucho desgaste de Adama, eh Por curiosidad ¿Qué resistencia tiene? Pues tiene poca, eh 77 de resistencia En el otro carril Tenemos a Cucurella con 96 Tiene poca resistencia Adama Traoré, eh Encuesta rápida en el chat ¿Deberíamos fichar a Adama Traoré Para subirle la resistencia? A ver, lo digo de coña, eh Pero Quizás sí sería interesante Lo que pasa es que ahora mismo No puede ser Tenemos muchos jugadores en plantilla Pero si aquí al mercado de invierno Hiciésemos una buena limpieza de De atacantes en la plantilla Y nos quedase algún hueco libre Quizás sería interesante Fichar a Adama Traoré Y subirle la resistencia Ojo, ese balón en el centro Bien atento Rodri Bien atento Rodri Y ahí sacamos el balón jugado Perfecto Busca el largo, busca el largo Están entrando con Cucurella, tío Alamroí, el balón Llorente, Llorente no me está convenciendo, eh Llorente no... Llorente te vas a ir al banquillo otra vez, eh No me está convenciendo nada Marcos Llorente Está fallando muchos pases Y tampoco está terminando de llegar tanto Porque tenemos muchos atacantes Tenemos dos delanteros Oye, alzado al de media punta Los carrileros Llorente en esa posición No está llegando tanto Ufff Y está fallando Está fallando una cantidad De base Marcos Llorente ahí Eh, creo que Tal y como estamos jugando ahora Llorente no tiene sentido Ojo, que igual sí tiene sentido En banda derecha Ojo, que ahí igual sí tiene sentido Sobre todo ahora Que no tengo a Bellarín en el banquillo Pues igual en la banda Sí tiene sentido, eh Sí tiene bastante más sentido En el medio centro no Aquí va a entrar Saúl Va a entrar a Marco Asensio Me queda un cambio Pues entre Roberto Rivera Y Dani Olmo Va a entrar a Roberto Rivera Roberto Rivera Canterar madridista Hombre, al chaval Le vamos a dar ahí la oportunidad Y por cierto Esta posición La debería haber cambiado yo A segundo delantero, ¿no? Ah, no No me deja cambiarla Da igual Roberto Rivera va a salir En punta de ataque Va a salir En el medio Saúl Y en la media punta Marco Asensio Y con eso Pues hombre Si conseguimos Marcar un tercer gol Incluso sería perfecto Balón para Cucurella Va a llegar el Cucurella A centro de primeras El remate de Ferran Atrapa Blankovic Los carrileros Siempre se desgastan Alama no es tan bueno Como Cucurella Para esto Ya Ojo Ansu con Ferran Yo creo que habría tirado Yo como Ansu Fatih Habría tirado en ese jugador Ojo ahora Spau Con Asensio Asensio Se equivocan No pasa nada Te puedes equivocar Te puedes equivocar Porque estamos ganando 0-2 Porque vamos a cerrar El círculo De la maldición de Austria Parece que lo de Austria Fue una maldición, ¿no? Y en las fases de clasificación Como que siempre teníamos Que hacer el pecho frío Y hoy cerramos ese círculo Hoy cerramos ese círculo De hacer el pecho frío En fases de clasificación Ganamos los dos partidos De este parón de selecciones Y espero que esto sea Un punto de inflexión Y empecemos a ganar A partir de ahora Pues chicos A la predicción De Mi dimisión Como seleccionador La respuesta es No 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 dimitiré como seleccionador Ahí tenéis vuestros puntos Me quedo Como dijo Vinicius No, me quedo No tengo escudo aquí Pero bueno Me besaría el escudo Pero no No, no, no tengo Bueno chicos Buenas victorias, ¿eh? No hemos encajado gol No hemos encajado gol No hemos encajado gol Con la selección española Esto es histórico Un parón de selecciones Sin encajar gol Cuando venimos de qué Gales Nos meta dos Y Rusia cuatro Venimos a encajar seis En el anterior Contra Rusia y Gales Que son peores selecciones Que Dinamarca y que Austria Que ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato Vale, ¿cómo has vendido? Venga, afuera Limpieza Limpieza de plantilla Que falta hacer Y ahora nos vamos a enfrentar Al Levante Después de ese empate Contra el Atletic Club Que nos ha hecho perder el liderato Y que ahora deja la liga Con un empate a cuatro En la cabeza La realidad social Que se cuela en ese empate a cuatro Esto no va a durar Toda la temporada Pero bueno Siete jornadas Y un empate a cuatro En la cabeza Hombre, es interesante Es interesante de ver Sin duda Me gustaría sumar más puntos Pero no Ha sido posible hasta la fecha Antes del partido del Levante Voy a mirar el calendario A ver qué nos espera Levante Contra el Everton Bueno Hay un poco de descanso Después Eibar Betis Otro de liga, ¿verdad? Leganés Y Everton de nuevo Ya la Almería por ahí Queda más lejos Bueno, podríamos hacer algún cambio Sí, algún cambio Voy a hacer Poco mucho Pero sí alguna rotación Por ejemplo Pues Pau Torres Podría Salir como titular En este partido Dando descanso a Rafael Varane Y quizá podría salir Tomiyasu Por Alexander Arnos Sí, podría ser otra opción Podría entrar Señor Titular O Cabo Venga O por agitar un poco Por mover un poco Por dar oportunidad a los otros jugadores Podría estar ahí Eri García también Está Eri García también Vamos a entrar a Eri García Danos entrada a Eri García Venga, a Eri García hay que darle minutos Lo que pasa es que hay tanta competencia Tantos jugadores Que es muy difícil repartir minutos Muy, muy difícil Pero venga, damos entrada a Eri García Y Pau Torres, Tomiyasu Defensa bastante cambiada También Cabo Venga En el medio centro defensivo Reiner a la media punta Arriba Repiten Los tres titulares Vamos a control levanta A ver qué tal ¿Se vendrán cuatro equipos Con 100 o más puntos? No, ni de coña Ni de coña Ojo, ojo Para el verano Voto remake De la serie de los Regens Pero en Football Manager Para ver si funcionaría Con el Regensburg Como El Regensburg Alemán de la Bundesliga 3 Pero hay un equipo Que se llama así Hay un equipo Que se llama Regensburg O me estás diciendo Que crea un equipo Que se llama Que se llame Regensburg Hay un equipo Que se llama así Que dices En Football Manager Lo que pasa es que El tema de la progresión De los canteranos Yo lo veo Bastante más complicado Ojo, ojo, ojo Al palo Renier Pues vaya suerte Hostia, el Regensburg Tío, es que Me suena como Pues típico equipo alemán ¿No? Hamburgo Gol más acá Friburgo ¿No? Que acaba en Burg Y parece que le ha puesto Regens delante Regensburg Joder Pues No lo sé Regens en Football Manager Yo lo veo muy difícil Yo lo veo Serio muy difícil Sobre todo Es que Football Manager Es bastante más tiempo Que en FIFA Para hacer las Las temporadas Avinga con Rodrigo Y ha sido Fuera de juego Urtoa subió A 94 Me lo creo Si es que lo ha jugado A ver, a ver, a ver Me empiezas a tocar los huevos Dos tiros al palo Un gol en Fuera de Juego Ojo Tomiyasu Os ha metido para adentro Tomiyasu Deja para Reynier Reynier con Haaland Balón para MAPE Oh, que viene MAPE Y por fin marcamos Bueno, dos palos Y un gol en Fuera de Juego Gracias El FIFA 22 El FIFA 22 te aconsejo Que no uses la cantera Con el Madrid A menos que la uses Porque el FIFA 22 Se usará lo mismo que el 21 Si no juegan Adiós Potencial Y con los Reynier Pasa igual Si no juegan Adiós Potencial Realmente pasa Con cualquier jugador Cantera Con Reynier Pasa con cualquier jugador Lo que pasa es que En mi equipo Los que menos han jugado Pasan sido de esos Los de la cantera Los Reynier Pero pasa con todos Ha habido jugadores Reales que han perdido Potencial Varios De este equipo No sabría decir Los que tengo ahora En plantilla Creo que ninguno Los que tengo ahora En el once Quiero decir Creo que ninguno Pero los que tengo En plantilla Hay jugadores reales Que han perdido Potencial O Mankituka Por ejemplo O Mankituka Ha perdido Potencial De Bajala El disparo rechazado Mundi de segunda Se atrapa Aitor Fernández Siete tiros Cuatro oportunidades La primera parte Ha sido Escandalosa En cuanto a juego No en cuanto a goles Un poco como el Bayern ayer El Bayern ayer Hizo 31 tiros Creo que fueron 21 21 de ellos Desde dentro del área El Bayern ayer Tío Es que Pasó por encima El Paris Saint-Germain Y perdió Por eso yo creo Vamos Creo no La eliminatoria esa Está completamente abierta Tío Es que el Bayern Tiró 30 tiros ayer Es que el Bayern Tiró 30 tiros ayer Tira 30 tiros en la vuelta Y está un poco más acertado Pues puede ser Que elimine El Paris Saint-Germain Perfectamente Y eso que lo tiene difícil Mínimo tiene que hacer dos Pero Pero Es que Es capaz de hacerlo Muy capaz de hacerlo La cosa es que El Paris Saint-Germain Lleva una clara ventaja Porque ha hecho tres goles fuera Lleva ventaja El Paris Saint-Germain Porque ha hecho tres goles fuera Y a la hora de Ganar el Bayern El partido Pues puede ganar El partido del Bayern 1-2 Y quedar afuera O puede ganar 2-3 Y ya ahí Tirar de una prórroga Y ahí se diría Tenía otro tema Pero el Bayern Puede remontar perfectamente Y yo sigo dando favorito al Bayern Para pasar la eliminatoria A pesar del resultado de Bayern Todo esto viene a cuento de que Hemos tirado 38 ocasiones Y hemos marcado uno Y estoy viendo que va a llegar el Levante Va a llegar el Levante Voy a marcar el Levante Y me voy a cabrear Me voy a cabrear chicos Me voy a cabrear Y eso pasa Me he quedado un cambio Tomi, ya solo lo veo cansado Celic es un jugador Que tenía pocos minutos Hacemos ese relevo Voy a tener que entrar Voy a tener que entrar No, mira Saca limpia Saca limpia Sí, saca limpia Mbappé Mbappé dentro del área Se frena Mbappé Con Valverde Pierde Valverde Valverde Ya eso es posición de tiro Ya eso que tenía ahí Valverde Era posición de tiro Ojo pasa atrás Uy, 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 uy Erick hacía tapando A ver, vamos a ver No voy a dejar que Levante Barque Lo siento mucho Ya Hemos tenido ese empate contra el Atleti Perdimos contra Villarreal No voy a dejar que Levante el empate No voy a dejar que Levante el empate Vale Lo siento, lo siento mucho De verdad No voy a dejar que Levante el empate No Y me conozco este juego Y sus cosas Y no Madre mía Se le ha dejado a Valverde Para que la empuje solo Y le ha sacado el defensa Clipo Valverde Pase por a Val Me ha llegado a Edóf Fernández Insiste a Levante Que quiere tener la última Insisto yo En que Levante no va a marcar No se han hecho ni siquiera los cambios No se ha parado el juego No ha salido el balón fuera El tiempo se haya cumplido Tiempo cumplido Aquí no No va a pasar nada Aquí no va a pasar absolutamente nada más No va a pasar absolutamente nada más No se han llegado a hacer los cambios Es una pena Y ganamos al Levante Por un gol a cero Resultado corto Para lo que hemos hecho Que han sido nueve tiros Y seis oportunidades Ojo eh Son de Bundesliga 2 Van Decimoncuartos de 18 A jugar en Bundesliga 2 El Regensburg Vamos a buscarlo No fueron 12 a puerta Fueron Yo no No sé cuantos tiros a puerta Fueron del Bayern Sé que fueron 21 tiros dentro del área Y a puerta sí Creo que a puerta fueron 12 O algo así Mira aquí está el Jan Regensburg En la tercera alemana Decimonomeno Muy bien En el Regensburg El equipo de los Regens Es que es el maldito equipo De los Regens Este año no creo que hagamos Una serie de Regens Pero si la hiciésemos La haríamos con el Regensburg Tío El Regensburg Es el equipo de los Regens Es el maldito equipo De los Regens A ver Señor Cristóbal Valor ¿Cuándo se va a quitar Esto de aquí? Estoy mirando su entrenamiento Que por cierto Ha subido a 67 de media Ah Ahora se ha quitado Es que estaba bugueado esto Porque me salía Lo de Cristóbal Valor Antes de que subiese a 67 Y ahora que se ha subido a 67 Y me he metido ya Con la subida a 67 Si se ha quitado Vale Pues el Regensburg Gran equipo Gran equipo Oye Avar ¿Cómo está eso De que Mbappé comunicó El Paris Saint-Germain Que se quiere ir? Pues sí Pues eso es lo que parece Eso es lo que parece Venga Voy a poner la predicción Para este partido Contra el Everton El Everton Uno de los grandes Del nuevo fútbol Sí Pues parece que eso Que Mbappé Ha comunicado al Paris Saint-Germain Que no va a renovar Y que se quiere ir este verano Al Real Madrid Eso por lo visto Lo he comunicado Después del partido de ayer Pues tiene muy buena pinta Pues tiene muy buena pinta ¿Qué os voy a decir? Pues si es verdad Pues si es verdad Pues me alegro mucho Y no creo que el Paris Saint-Germain Vaya a poner problemas A su salida Por una cuestión De contrato Tampoco Tiene mucha más opción El Paris Saint-Germain Estoy mirando ¿Quiénes fueron? Yo a Greenwood Lo tengo cedible Sí, a Greenwood Lo tengo cedible Quiere decir que sí Debería negociar esto Para que se vaya Negocio para que sea Una cesión corta Hasta final de temporada Y veis un Greenwood Que podría salir Al Paris Saint-Germain Cedido en este Mercado de invierno ¿Veis? Ya íbamos haciendo hueco Ya íbamos haciendo hueco Vinicius sale Greenwood puede salir cedido Kumban se ha salido Veremos Waman Gituca También si conseguimos que salga Pero si conseguimos que salga A varios jugadores Igual tiramos por Adam Atraore Como recambio De cara a mejorarle La resistencia Para jugar con la selección Y Kaiser Rauster Primero Qué honor Un grande Un grande El Kaiser Rauster Dark ¿Jugaste al KOB? Zayki Esta pregunta Me llega muy alto Zayki Yo Yo he jugado Pero Pero He jugado Y he viciado Al Call of Duty Muchísimo Pero Cuando digo muchísimo Es Muchísimo Muchísimo El primero Que jugué Warfare 2 No lo jugué en multijugador Eso lo jugué en la campaña De ahí pasé al Black Ops Black Ops Ya si Fue mi primer Call of Duty Multijugador No desde el inicio Y Desde Warfare 3 Desde el inicio de Warfare 3 Hasta Bueno Warfare 3 Black Ops 2 Ahí Ahí fue una locura Warfare 3 Black Ops 2 Fue una locura Call of Duty Ghosts También lo jugué Y Después Algunos salteados Además Warfare De inicio no lo fue Pero Si que al final Le metí bastantes horas ¿Qué más? Black Ops 3 También le he metido Muchísimas horas Por cierto El equipo va a quedarse así Para enfrentarnos a Leverton Vamos a ver Nombres de Leverton Antes de seguir con el tema Call of Duty Va a jugar con Black Chodimos En portería Dubuat Absoba Closterman Malacia En defensa Defensa interesante Tapsoba Closterman Jugadores con Buen potencial Medio Locatelli Alan Kang En rechang Bueno Locatelli Buen potencial Alan quizá ya Demasiado veterano No lo sé Que medio tendrá Arriba Jack Rillis Gran jugador James en la derecha James ya debería estar Con 30 y algo Y Richarlison En punta Equipo interesante En Leverton En Leverton Que está jugando a las Champions Bueno Lo estamos viendo aquí Está jugando a las Champions No sé que estaba diciendo Bueno pues eso Pues Mucho vicio Mucho vicio Al Call of Duty Mucho mucho vicio Y el último que me compré Creo que fue el Black Ops 4 No El Black Ops Cold War No lo he jugado Y el Modern Warfare Tampoco Comienza el partido Contra Leverton De hecho Si te vas al canal De Youtube Hay un montón De vídeos subidos De colosión Tío Bueno un montón No sé Igual hay 20-30 Sumándolos todos Igual hay 20-30 Vídeos de colosión Si los buscas En el canal Los vas a Encontrar Hay una opción Que me gusta mucho A mi En el Youtube De navegador En el Youtube Del PC Del ordenador Y es que puedes entrar En un canal Y dentro de ese canal Buscar contenido Es algo que en el móvil No puedes hacer Y no lo entiendo No lo entiendo La verdad En el ordenador Si puedes hacerlo Y en el móvil No También es una Una opción Que me gusta mucho El entrar a un canal Y buscar un contenido En En específico De ese canal En Youtube No puedes hacerlo En Youtube Lo tienes que buscar En el buscador general En el móvil Quiero decir En el móvil Ah que vale un tío De Casemiro No se ha dado largo Para Rodrigo Estamos con el once De gala Porque es un partido De Champions Hemos ganado Las dos jornadas previas Ganar este partido Ya nos acercaría Mucho a los octavos De final Y ganar fuera Además al Everton Bueno pues sería Sería importante Sería importante Hay uno que se enfada Y rompe algo No me suena No me suena No me suena eso Eh Jordi Pues apertura Bien en mape Y arranca Valverde Ojo Valverde Ojo Valverde Valverde con campo Para correr Para llegar al área E irse de frente Contra el central Fede Por favor Hijo Hijo Te pegas La carrera de tu vida Para irte de frente Contra el central Pues si Eso es lo que ha pasado Ojo esta eh Ojo esta Que estaba entrando bien Locatelli Al final se ha dormido un poco Pero estaba entrando bien 83 de posesión Para el Everton 83 de posesión Para el Everton No ha tirado eh Y una vez Pero ha tenido Muchísimas posesiones Necesitamos robar el balón Necesitamos recuperar el balón Y que nuestro ataque No se base en Que nuestro ataque No se base en Que Casemiro Le pegue un pelotazo A Mbappé Por favor Casemiro Por favor Que de verdad Tío Ojalá En FIFA 22 Mira yo solo pido Una cosa para FIFA 22 Que se pueda personalizar más El aspecto táctico Porque es que Te pegan los jugadores Esos pelotazos Y es como Tío Ojalá hubiese una instrucción Para decirle No peguese ese pelotazo Que no tiene ningún sentido Ojalá hubiese una opción Para decirle Oye No peguese ese pelotazo Oye Las faltas Sácalas en corto Porque el largo Las perdemos todas Estoy A un pase Me ha fallado De entrar Olexander Arnold Como ha puesto ese centro De primeras Ahí Medio de espaldas Y que no ha valido Para nada Porque le ha cortado La defensa Casemiro abriendo para Mbappé Menos mal que no se le ha ido fuera Y con Casemiro Es Odegaard Que recibe de espalda La quería dejar para Valverde Ojo que se lian los defensas Nada Espeja La chudimos Odegaard con Valverde Valverde que la pierde otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Como han dicho En FIFA 22 Meterán Por fin El vender Lo que fichan En el mismo mercado Bueno Ojalá Ojalá Solo puedo decir Que ojalá Ojalá Que sea verdad Sería una novedad Importante Pero para mí Que metan Que metan Cosas para Para la táctica Para la simulación visual Porque las tácticas Que se pueden modificar A día de hoy Son más bien para jugar No para una simulación Para jugar Si te valen Las tácticas Que modificas Para la simulación En parte Si Pero hay muchas cosas Más que se podrían Modificar Y que No puede Eso Como por ejemplo Esto Aquí viene Que Courtois Vamos a que si es largo No lo sé No lo sé Si esto fuese Football Manager Le pondría Al portero Que sacase el corto Si no que pegase Ese pelotazo arriba Sin sentido Ha salvado el tiro Creo que De Richarlison Y va a Courtois Qué bueno Ahora que se miro Con Haaland No va a recibir No va a recibir Haaland Se ha quedado Alvarado largo Y parece que no vamos A pasar del empate A cero No me parece Para tanto Leverton Es que tío Hemos perdido Un montón de valores Pegando el pelotazo No va a dar tiempo Está el tiempo Más que he cumplido Pero No sé Intento hacer algo No me he dejado Hacer absolutamente nada Pues acaba el partido Empate a cero En Woodison Park No hemos tirado No hemos tirado En eso se puede resumir Nuestro partido No hemos tirado Es el peor resumen Que podemos hacer Del partido Pero es el resumen Que hay que hacer Porque es lo que ha pasado No hemos tirado Es que no sé Leverton ha dominado El balón Y nosotros Cuando lo hemos tenido Hemos Ido al Al pelotazo Constantemente Pues nada Pues Pues ahí Queda eso No hay predicción Evidentemente De volvemos puntos Y ya está Bueno yo todavía No he leído nada De novedades De cara a FIFA 22 Ya iremos viendo Y cuando salgan Las comentaremos Aquí seguramente En directo Vale Seguramente aquí en directo Veamos las novedades Que tenga FIFA 22 En modo carrera Pero Tampoco Tampoco me ilusiona Mucho Porque Sabemos perfectamente Lo que va a pasar Bueno Partido contra Leibar Ahora En Ipurua Voy a meter A Greenwood No necesariamente El resto Están todos bien No hay necesidad De quitar a nadie más Greenwood Todos tienen una resistencia Muy muy alta Menos Claro Greenwood Evidentemente Ha estado por ahí Cedido Pues No tiene una resistencia Tan alta Pero Kukureya Por ejemplo 96 Que a Maminga Que lleva desde El principio 90 94 Renato 91 Cubo 91 Rodrigo Hay muchos jugadores Que tienen una resistencia Muy muy alta Y Greenwood No Greenwood Que lo vimos antes Que se cansó Bastante No sé si la soltura Afecta también Que el jugador Se canse Más o menos No lo sé No lo sé Lo que sí sé Odegaard ¿No estás Muy feliz? Pues nada Pues Odegaard No juegas No pasa nada No pasa nada Odegaard Te lo tomas de descanso Este partido Y ya está Mira Eric García Ha subido 80 de media Un momento Para ir pensando En darle minutos Contra el Eibar También le podríamos dar minutos A Marco Kureya Como la trae al izquierdo Y yo creo que así Estamos bien Autorrent No sé si va a subir En más de media Igual si le damos Continuidad como titular Sí Lo que pasa es que Claro Darle continuidad como titular Significa quitar a Baramo Adelich Y eso Creo que no va a ocurrir Vamos contra el Eibar Con Eric García Con Kubo Con Mason Greenwood Y con Marco Kureya Rotando un poquito El equipo El Mundial de Clubes Tío El Mundial de Clubes Es algo que No sé por qué No está en el juego Al final La Champions Hasta hace dos años No la tenía licenciada No creo que sea Un tema de licencias Yo creo que es un tema de De pasotismo total Y de que les da igual Porque Es que No sé La Champions La tenía sin licencia ¿Qué te cuesta Tener el Mundial de Clubes Sin licencia? ¿No? Digo yo A ver qué hay para el año que viene También alguna competición más De selecciones La Copa África Por ejemplo Sería interesante O después también está El tema este De 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 la cantidad De selecciones Que faltan Hay un montón De selecciones Que no están en el juego Y después te encuentras Que está la La selección china La selección china ¿Qué pinta la selección china En el FIFA? ¿No? ¿Qué ha conseguido La selección china A nivel de selecciones? Totalmente nada Son cosas Que no termino de entender ¿No? ¿No tienen la licencia Para poner las equipaciones Cierta selección? No la pongas No la pongas Pero meter la selección En el juego Ahí va Gingo Del balón para Haaland Rechaza la defensa Otra vez Haaland Otra vez rechaza la defensa Madre mía tío Samura ya que han plantado ahí Pero yo no sé Yo metería Yo metería Todas las selecciones Esa jugada Uy esa jugada Y Philippe Ha salvado Courtois Yo metería Todas las selecciones O sea Las 50-60 selecciones Más importantes Del mundo Y después te encuentras Que está China Está Australia Está Nueva Zelanda Es como ¿Qué pinta de esas selecciones Aquí? No Después Japón Creo que es una selección Que no está Japón selección Más importante Que Que China Pero vamos De lejísimos Japón Que fue Que fue octavo finalista Fue en el mundial Vendió contra Bélgica Lleva ganando el partido Contra Bélgica Y lo acabó perdiendo No sé si en octavos O Si creo que fueron octavos Del mundial Falta a Cubo Ha sido falta ¿No? Ah penalti Ha sido dentro Pues es penalti Es penalti La Japón de Oliver y Benji Bueno la Japón de La que fuese a Cubo De Cubo y del otro japonés Este que ha fichado en Madrid Está en lanzamiento Al penalti Gol de Alan 0-1 La India La India es otra selección Que está ahí Y es como Que pinta la India Aquí en FIFA La verdad es que El tema selecciones Lo lleva Lo lleva muy raro Lo lleva muy raro A nivel Porque a nivel de selecciones Está el mundial La Eurocopa Y la Copa América Pero No tenemos la Copa África No hay Copa Asia De naciones Solo está la de Europa Y la de Y la de Latinoamérica O la de Sudamérica Perdón Ahí como Tampoco no hay Tampoco no hay No hay de CONCACAF Y eso que está Estados Unidos Está la selección de México Está la selección de Canadá Hay varias selecciones De CONCACAF Pero Pero no hay competición De selecciones De CONCACAF Que es la Copa Oro La verdad es que no sé Hay tantas competiciones Y tantas cosas Que se podrían incluir en el FIFA Aún sin tener licencia Que no sé por qué no se incluye De hecho la Copa América No tiene licencia Y la Eurocopa no tiene licencia Y el Mundial no tiene licencia No, el Mundial sí Y el Mundial creo que sí La Copa América Y la Eurocopa no Y están incluidos Tres juegos Y al final no sé Si dan la posibilidad De ser seleccionador De una selección africana Pues que menos que esté En la Copa África de Naciones ¿No? Chabón me loco Hubo el disparo Y los rebotes Y los rebotes Y los rebotes Y los rebotes Y ajo a la contra Ajo a la contra El balón Lo saca bien Matáis el Ix Y ahora lo saca jugador Eric García Con tres de Alexander Arnold Hago cambios Sí, voy a hacer cambios Es que no ha salido el balón Hasta ahora Se sienta de forma Cucurella Madre mía Acabado Acabado muerto Pero voy a sacar Renato Y voy a sacar A Pau De lateral Y me queda un cambio Gringo Dembappé Cubo Están bastante cansados Sacaría Camavinga A ver Casemiro No lo voy a adelantar Tanto Voy a adelantar Camavinga Renato De media punta Vale Y Cubo Fuera Pues Cubo Gringo Igual de cansados ambos Pues Deja a Gringo De la banda Nos quedan apenas ¿Cuánto? Diez minutos Regala el balón El Eibar Estamos ganando Con un gol de penalti Pero seguramente Es el último partido De la de hoy Balón de Casemiro Para Haaland No hay fuera de juego Y Haaland Que hace El segundo 0-2 Cubo Acabará como Jailovic Lo he visto jugar en el Getafe Y es muy malo A ver Yo recuerdo Cubo Cuando ficha por el Madrid Esa pretemporada Y yo recuerdo Buenos minutos Tampoco ha jugado mucho Recuerdo buenos minutos Buenos movimientos En un partido de pretemporada Contra el Bayern Creo que es Después es verdad Que ha sido un jugador Que no ha tenido continuidad Ningún equipo No sé No sé No sé Que le deparará Al Madrid Cubo O que le deparará A Camavinga A Camavinga Dijo ¿Qué has hecho ahí? ¿Para qué se la das a Mbappé Si estaba solo? En fin Veremos qué pasa con Cubo Pero Cubo No sé si Se dijo que llegó a librar Madrid Después se dijo que fue un millón de euros Lo que está claro Es que Madrid Si decide venderlo Le va a sacar beneficio económico Así que No es una mala operación Lo de Cubo Si acaba saliendo bien Pues bueno Pues tienes un jugador top Si acaba saliendo menos bien Pues tienes un jugador Que se te va a revalorizar seguro Y que vas a vender Por más de lo que te costó Así que es un win-win Para el Madrid El fichaje de Cubo Fue un win-win Para el Madrid Pasase lo que pasase Tenemos ahí Ese cambio de posición De ese jugador del filial Patrice León Hay acuerdo Para la cesión De Mison Greenwood Al Paris Saint Germain Sesión corta Desde este mercado de invierno Hasta el final de la temporada Y por aquí chicos Realmente Lo vamos a ir dejando Voy a avanzar hasta el día del Betis A ver si ocurriese algo Y si no pues ahí dejaremos Directo de hoy El modo que rea el Real Madrid Tenemos un mensaje Cubo Para decirme que está en una forma Buenísima Y que todos contentos Todos contentos contigo Taque Bueno chicos No, no, no Quieto No vamos a entrar a ver Ese partido contra el Betis El episodio de hoy Acaba por aquí En el siguiente Más liga Más champions Seguramente Otro parón de selecciones Comanía y Rusia Espero no tener que dimitir Después de ese parón Y ojo Clásico veo por ahí La verdad que no hay partidos A gran nivel Está clásico por ahí Al margen del clásico Con los partidos de champions Tendremos la revancha Contra el Everton A ver si en casa Somos capaces de ganarles Y ese parón de selecciones Con la selección española Eso sí que será Muy, muy interesante Nada más chicos Espero que os haya gustado Este directo Mañana modo carrera en Youtube Sí, ¿no? Creo que sí Sí, creo que sí Mañana sí Mañana modo carrera Indomables en Youtube Así que nada más Espero que os haya gustado Este directo Si os estáis viendo Youtube En estreno y tal Pues dejad un like Tío, dejad un like Haced miembros ahí en Youtube Haced suscriptores en Twitch Tío Soltad ahí el partner Y nada Y nada Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau